Hola chicas, ¿cómo estáis? Uno de los colores que va a marcar tendencia este otoño-invierno del 2021-2022 son los tonos marrones. Es un color clásico que siempre se lleva. Yo encuentro que es un color muy combinable al mismo tiempo que elegante. Aquí os muestro muchos looks y combinaciones en estos tonos. Aquí lo vemos en pasarela en una preciosa chaqueta. Se va a llevar en toda clase de prendas, pero seguramente todas tenemos prendas en nuestros armarios en estos tonos, pues son tonos neutros, tonos que se llevan siempre, un tono muy combinable y elegante, como podéis apreciar. Un tono ideal para el otoño e invierno, aunque también se puede llevar perfectamente en primavera y verano, ¿por qué no? Podemos combinar varios tonos de este color o llevarlo en un solo tono o combinado con otros. Lo vamos a ver también combinado con grises. Con el blanco, por supuesto, y el negro siempre va a quedar bien. Pero este 2021-2022, otoño-invierno, lo vamos a ver muchísimo con tonos de color gris combinado estos dos colores. Aquí lo vemos combinado en gris. Con el beige también queda muy bien y muy elegante. La acuerina y el cuero va a estar también muy en tendencia, en toda clase de prendas. Cierto que siempre se lleva el cuero y la acuerina, pero este 2021-2022 va a marcar o está marcando mucha tendencia. Lo estamos viendo muchísimo en pasarela. Chicas, si veis alguna prenda de este color y os gusta y os queda bien, no dudéis en comprarla. La vais a tener muchísimos años en el armario, como fondo de armario. Pues no va a pasar de moda. Es un color que aunque haya temporadas que marque más tendencia que otras, siempre se lleva. Un pantalón, un abrigo, un jersey, lo que queráis, una falda. Y por supuesto, un clásico. Bolsos y zapatos en este tono. Podéis comprobar la elegancia y la finura de este color. En pasarela, faccionistas, como os he comentado, el cuero y la acuerina en este tono. El satén, el raso, también lo vamos a ver muchísimo. Y no solamente para fiestas y salir, sino para el día a día. Tanto en blusas, como en faldas, chaquetas, pantalones. Un color elegantísimo. Bueno, faccionistas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.